Triunfó el amor, 34 parejas formalizaron su unión al ser partícipes de las bodas colectivas 2024. Pues sin duda es un día enmarcado por una atmósfera llena de amor. Por eso quisimos que fuera en este mes también el impulsar el fortalecimiento de la familia. Tenemos que trazar ruta al empoderamiento de la familia. Y eso no puede suceder si no hay certeza jurídica. Mi función como juez y como presidenta municipal es salvaguardar justamente esa seguridad jurídica que debemos de tener. Por eso me da mucha emoción que además pareciera que los astros conspiraron para ponernos este ambiente romántico y con esta lluvia que enternece pues vamos a dar paso a nuestra ceremonia. Fue la presidenta municipal Ariadna Yala la encargada de realizar la más importante pregunta. El matrimonio es la institución base de la sociedad que nos ayuda a regirnos por valores y responsabilidades de común acuerdo. Y es emocionante ver que el sentimiento del amor reine en estos momentos justo aquí y ahora. El día de hoy nos encontramos reunidos para celebrar el matrimonio de estas parejas que decidieron dar este gran paso y unir sus vidas. Frente a ustedes se encuentra un viaje en el que serán guiados por el amor y la honestidad. Un viaje en el que fusionarán sus almas para hacerla una sola. Su matrimonio les dará la felicidad y madurez que los impulsará a superar los obstáculos que enfrenten. El respeto, la tolerancia y el amor serán los valores que siembren en su familia y por los que se volverán ejemplo de esta sociedad así como también de sus hijos si los hubiera. ¡Gracias! Invitamos a Jaime Barona Hernández y Blanca Hernández de Cachar Hernández. Gabriel Torrijos agradeció a la alcaldesa la facilidad para poder casarse y de esta forma dar seguridad en diversos aspectos a sus familias. Gracias al buen gesto de ni más ni menos que la licenciada doctora Ariadna Camarillo, nuestra juez de registro civil y hoy nos da la oportunidad de que nosotros seamos el ejemplo de nuestras familias. Y muchas gracias licenciada, muchas gracias a los regidores, a todo su equipo. De verdad, nosotros como familia estamos muy contentos por darle el gesto, el ímpeto que usted tiene para que se contraiga matrimonio. Es algo que la verdad en pocos lugares se ha visto y que pues creo que si usted sigue con este gesto, probablemente más adelante la vamos a ver un poco más arriba. Muchas gracias licenciada, gracias a todos, felicidades a todas las familias de las parejas que hay contra el matrimonio. Felicidades a todos y pues gracias a toda mi familia y a mis suegros que esta tarde, este día, perdón, le acompañan. Gracias a todos y un fuerte abrazo. Gracias a todos y un fuerte abrazo.